Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Alpna Bruce, tras la serie AdaTail que se emitió la pasada temporada. Contando los días para volver a la pantalla de televisión. En la serie, que se espera sea emitida muy pronto en la pantalla de TRT1. Verás la impresionante colaboración de Irem Elbakoglu y Alpna Bruce. Las promociones de la serie también han comenzado. Alpna Bruce, que debería estar en la agenda con la serie Heartbreak. Desafortunadamente, comenzó a tener lugar en la agenda con los temas de los tabloides. La actriz, que compartió el papel principal con Aisha Aysin Turan en la serie Island Pain. Tras el acercamiento que se inició en el plató, empezó a vivir enamorada de su pareja. La historia de amor de la pareja continuó hasta la semana pasada. Sin embargo, a raíz de los pasos de dejar de seguir y borrar fotos en las redes sociales, llegó la noticia de la separación. En este periodo cuando comenzaron las promociones de la serie. Alpna Bruce, quien debería estar en la agenda con la serie Heart End, lamentablemente, comenzó a estar en la agenda con temas de tabloide. El desamor de la serie de Alpna Bruce, que se preparó con mucho esfuerzo, pasó a un segundo plano. El reclamo es grande para Heart End, que TRT1 considera en lugar de la serie Innocent Apartment en la nueva temporada. La cobertura de agenda de Alpna Bruce con ambas noticias de separación. Y los rumores de que traicionó a Aisha Aysin Turan en las redes sociales causaron sorpresa. El actor también hizo una declaración negando tales acusaciones. Sin embargo, el hecho de que todos estos eventos ocurran en estos días cuando la serie de Heart Dead está en la agenda. Se registró como una gran desgracia tanto para Alpna Bruce como para la serie. TRT1 lanzó una gran campaña promocional para la serie Jurex Gmazi, pero en este momento, la vida privada de Alpna Bruce parece haber pasado a primer plano. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.